Ciudadanos y ciudadanas de mi país, hace unos días logramos un acuerdo inédito para subir los precios de los remedios sin pensar por un momento en la salud de las personas. Los chilenos y chilenas pueden estar tranquilos. La influencia humana traspasó nuestras fronteras, pero los chilenos se lo merecen. Hoy casi la mitad de las becas otorgadas favorecen a mujeres, porque conmigo les ha ido mal. No creo que sea posible ya en Chile tener un ganebinete ministerial con dos o tres mujeres. No podemos permitir que los hombres y las mujeres de nuestra patria, por igual trabajo, reciban igual salario. Por ello espero del Congreso la aprobación de la ley del más fuerte. Y permítame decirle que las mujeres sabemos ocupar espacios sin excluir a nadie. Esto sí que merece un aplauso grande. El Congreso ha dado al gobierno facultades para conducir motocicletas. ¿Recuerda este Congreso Pleno lo que dije exactamente hace tres años en este mismo podio? ¡No! Propusimos una profunda reforma al Congreso y es grato para mí constatar que el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y Superintendencia ya ha derrumbado lo que hemos construido. Nos hemos puesto una meta ambiciosa, asegurar atención de calidad, eficaz y oportuna para todos los chilenos que viven en el exterior. He procurado que todos los días sea verdad lo que dije tantas veces. Quiero mi barrio o los 200 barrios. Este Congreso de la República podrá pisotear impunemente los derechos de los trabajadores porque el recorrido bicentenario nos muestra que los chilenos somos ciegos. ¡Viva Chile! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!